Música Travelleros, bienvenidos a Sien Rip. Esta ciudad no tiene prácticamente nada, pero es obligatorio que vengan porque acá se encuentran los templos más famosos del sudeste asiático, los templos de Angkor. Los templos de Angkor representan el mayor atractivo turístico de Camboya. Ubicados a 7 kilómetros de la ciudad de Sien Rip, son un conjunto de templos y monumentos que pertenecieron al Imperio Gemer entre los siglos IX y XV. Existen básicamente dos circuitos, el largo, marcado en azul, y el corto, en rojo, que es el que haremos. Comenzaremos por el famoso Angkor Wat, para luego dirigirnos a la zona de Angkor Thong y dejaremos para el final el sector de Taprom. Vale recalcar que todo el circuito lo haremos en bicicleta. Travelleros, nos levantamos muy temprano porque vamos a recorrer los templos de Angkor el día de hoy, pero vamos a ir a ver el amanecer. Así que tengo un sueño bárbaro, son las 4 de la mañana, vamos a llegar ahí a las 5, así que espero que valga la pena el esfuerzo. Bueno, nos vemos allá. Antes de venir a Angkor, o mejor dicho, antes de llegar a la zona de los templos, tienen que pasar por un ticket de control. Lo van a ver identificado con esta imagen que ven acá. Es importante que no se omita en esta parte porque, si no los van a parar a mitad del camino, un guardia los va a seguir y se van a asustar mucho. Miren travelleros, que amanecer tan bonito. Y miren también toda la gente, como viene a ser lo mismo. Una recomendación, si quieren venir a filmar muy bien el amanecer, tienen que ponerse en esta parte, donde está la gente, pero lo más cerca del lago posible, para que nadie se le ponga adelante después, porque la gente llega, 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 y siempre se van poniendo más adelante que uno que ya llegó antes, que ya llegó primero. Así que bueno, la mejor parte es esta, al lado del lago, bien pegada al agua. El primer templo que vinimos a ver es el famoso Angkor Wat. Este es el lugar más icónico de todo el complejo de templos que hay aquí, y lo vamos a estar recorriendo un buen rato. Es muy importante que tengan en cuenta que se van a perder muchas cosas si no contratan un guía, o por lo menos un libro, como tengo yo, un libro explicativo del lugar. Este es el templo más importante de todos los que se encuentran acá en Angkor, es incluso tan importante para los camboyanos que lo pusieron en la bandera de su país. Este templo en principio fue construido para la religión hinduista, pero ahora se usa para albergar imágenes de Buda. Bueno, ya hemos salido del Angkor Wat, la verdad está genial ese lugar, el color de la piedra, cuando le da el sol es increíble, lo pudieron ver en las imágenes. Realmente me encantó, me encantó el Angkor Wat. Ahora estoy yendo al Angkor Thom, que es otro complejo de templos, el segundo más importante. Llegamos al templo de Bajong, es uno de los más importantes, como les dije, queda dentro del complejo de Angkor Thom y es muy fotografiado por las caras que hay talladas en la piedra. Así que ahora vamos a verlas más de cerca y lo recorremos un ratito por dentro. Gracias por ver el video. Seguimos recorriendo Angkor, en este caso estamos en Taprom, otro sector. Lo que tiene de particular este lugar es que dejaron la vegetación prácticamente como la encontraron, para que uno vea cómo fue encontrado este lugar. Por ejemplo, acá se puede ver las raíces del árbol que están básicamente arriba de las paredes del templo y no fueron restauradas justamente como les decía antes para que uno se imagine lo que descubrió el francés, que descubrió este lugar y pueda ver y sentir lo que sintió esa persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!